Los atractivos del salón del automóvil son múltiples y la belleza no se queda afuera como un buen complemento para los vehículos. Modelos y las últimas novedades en moto son algunas de las características de esta duodécima versión. Modelos y las últimas novedades en moto son múltiples y la belleza novedades en moto. Han venido bastante hombres y sacan fotos, tímidos algunos, pero súper buena onda siempre y aquí estamos para atenderlos. Muchísimas fotos, sí, muchas fotos. ¿Piro, son piro-pero? Sí, súper piro-pero, pero bien amoroso y respeto, así que eso es lo importante. Ellos los más felices, doble vitrineo como panorama, pero ellas no son solo una cara bonita y un deslumbrante cuerpo, también están muy informadas sobre las características de cada automóvil de las marcas que representan, preparadas. Ya saben qué preguntan siempre los hombres. Los HP, cuánto rinde, todo eso, qué equipamiento, el confort del auto, todo eso lo matan. Sí, porque yo callado y contento. Últimamente la gente menos se impresiona cuando nosotros sabemos todas las características del auto. Por ahí vienen, te preguntan algo del auto y es para sacarte una foto también. También pasa. Sí, así que nada, los esperamos a todos acá en el salón del automóvil. Pero más que solo preguntas o fotos, algunas nos cuentan, aprovechan un poco más la situación. El clásico toqueteo de la cintura, así que está medio así como... Y el aprenadito acá, el abrazo calentito del chileno. Afectuoso ahora. Es muy afectuoso de repente. Pero están preparadas e informadas sobre las últimas novedades para los tuercas. Este modelo de Hyundai, por ejemplo, ha causado sensación. ¿Qué mejor que la modelo para que explique sus características? No tienen espejito, sino una cámara. Tampoco tiene manija, porque es digital. O sea, lo abres. Es un auto que sigue todas las líneas de Hyundai. Autos cada vez más modernos y visitantes cada vez más contentos. Ellos destacan las modelos. Autos y modelos, los dos. Sí. Muy bonita la exposición, sobre todo las modelos, los automóviles. Buenísimo. Son simpáticas, buenas ondas. Son bonitas también. Lo que pregunta la gente, la mayoría son jóvenes que están buscando la comodidad, sobre todo porque este es un auto bastante espacioso y además el rendimiento. Que ahora en Santiago, sobre todo, se agradece. Versiones es el espacio que las motos tienen en esta duodécima versión. Exhibiciones de todos los modelos. Las más deportivas tienen grandes novedades. La R1, que es nuestro emblema deportivo. Esta moto es derivada del MotoGP. Por lo tanto, tiene importantes novedades para este año, como un control de tracción. Perfecto para tentarse y probar. Además, también hay modelos clásicos, más vintage, para quienes buscan marcar la diferencia. Son modelos que, tanto igual que la línea Triumph, son motos clásicas, pero con estilo y con tecnología, básicamente, para poder cumplir todo lo que es la exigencia para Chile. Primera vez que vengo, yo creo que voy a seguir viniendo a otras versiones. La gente tiene que venir, atreverse a salir. Motos, autos, modelos, hasta el 15 de octubre tienen la oportunidad para ir y enterarse de todas las novedades sobre ruedas. Para hombres, mujeres que gustan de los vehículos, acá está la gloria.